La Asamblea Nacional aprobó el aumento del sueldo para el Magisterio Ecuatoriano, pero lamentablemente el gobierno rechaza este aumento a pesar de que el precio del barril del petróleo se encuentra alrededor de 130 dólares como nunca antes en la historia del país. El gobierno de Guillermo Lazo, en campaña electoral, ofreció aumentar el sueldo para los maestros, pero ya en el ejercicio de su cargo no ha hecho absolutamente nada para aumentar dicho sueldo. Frente a este engaño, la Asamblea Nacional, por iniciativa legislativa, mediante reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con 113 votos, a favor, acaba de aprobar el aumento de los sueldos para el Magisterio Ecuatoriano. Desde la categoría G, con 986 dólares, hasta la categoría A, con 2034 dólares. Esto realmente ya es un avance, pero lamentablemente el banquero presidente Guillermo Lazo, con su bancada de acuerdo nacional, rechazan este aumento, aduciendo de no existir un sustento económico. Es decir, están diciendo que no hay plata y preparan un veto para dejar sin efecto. ¡Qué barbaridad! Para que vean, queridos maestros, a favor de quién está el presidente. Presidente, déjeme decirle, señor presidente Guillermo Lazo, usted nos está diciendo que no hay un sustento económico para cubrir este aumento. Es decir, nos está diciendo que el Ecuador no tiene plata. Pero si usted programó el presupuesto general del Estado con el precio del barril del petróleo por 59 dólares, y que el presupuesto general del Estado como tal se consolidó por 33 millones 988 mil dólares para el año fiscal 2022. Pero ahora mismo el precio del barril del petróleo se encuentra por alrededor de 130 dólares, es decir, más del doble que usted programó. Eso significaría que en este año el Ecuador podría tener un ingreso de aproximadamente 80 millones de dólares, suficientes recursos para cubrir el aumento de los sueldos del Magisterio Ecuatoriano y realizar cantidad de mega obras que permita generar empleo en el Ecuador. Entonces, señor presidente, estoy demostrando que el Ecuador sí tiene plata. Ya basta de seguir mintiendo, ya basta de seguir engañando al país. Señor presidente, en el caso de que usted no diera paso a este aumento de los sueldos para el Magisterio Ecuatoriano, ¿qué va a hacer usted con los 80 millones de dólares? Usted no hace una sola obra en el Ecuador. Eso me da a entender que usted pretende llevar los dineros de los ecuatorianos, así como pretende atracar nuestro Banco del Pacífico y demás empresas públicas más rentables del país. Eso sí, que no lo vamos a permitir. En este marco, hacemos un llamado a la unidad del Magisterio Ecuatoriano para que juntos, mediante acciones de lucha popular, exijamos al gobierno que cumpla con las justas aspiraciones de los maestros con este aumento salarial. Finalmente, debo saludar a los asambleístas quienes apoyaron este aumento, particularmente al bloque de UNES. Un fuerte abrazo para todos y todas.